Con Super Astro puedes ser uno de los 11.000 ganadores diarios. El 11 nos conecta con lo mejor de la vida. Por eso será tu amuleto de la suerte. Juega Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza con juegos. ...noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos a Chontí con Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... ...cinco. La segunda balota es la número... ...nueve. ...vamos con la tercera balota que es la número... ...repite el número nueve... ...y la cuarta balota para conocer el número ganador... ...repite nuevamente el número nueve. 59.99 es el Chontí con Noche para hoy domingo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.